Mi cielo, bueno mi cielo, ¿sola que tú vas a hacer mi factura con dinero? A mamá, ¿cuántas? No, no es jodas, es jodas, ¿ves qué pasa? Ay no mami, con veras me agarras, me agarras, no tienes que decir nada acá. Mavi, Mavi, ¿dónde está tu hermana? Trae la que yo estoy pagando. Bueno, soy personal, dame tu cédula, ¿eso es igual? No, mi cielo, no es igual. Yo también. La cédula es la cédula y el ritmo es el. Es lo mismo. ¿Cómo? Mavi, Mavi, que traigamos a Meche, coño. Pero bueno, me vas a hacer mi factura, ¿sí o no? Con ver, no mami, con ver una garra. ¿Clave? Sí, clave. Sí, clave, sí, clave, sí, clave. Sí, no te encuentres el reto. A ver, ¿qué están pasando, mami? ¡Ya me voy a decirme a mí, si yo no soy mami, no le break a tú, me digas mami. Llame el favor de mi, 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 mi factura corrito. Para todo el tiempo, está todo el respeto, bárgale el escén, así ojo. ¡Meche! ¡Que vengas! Aunque quieras que te vayas a buscar y te jales a las grañas ¡Y hazme favoritamente el copado y que nos muestras cosillas! ¡Señor!